La distancia, campeón en 2010, 2011 y 2013, busca su cuarto título Kevin López y certificar esa mínima del año pasado para ir a Zúrich como este hombro, como Alex Rodríguez Pritchard del Hospitalet, 1'47'31 para él Concretamente en el 800, aunque tengan mínima, ellos saben que tienen que refrendar y tienen que demostrar buen estado de forma Si lo demuestran, pues ya lo hemos comentado, trials, es una prueba selectiva para el campeonato de Europa Una prueba selectiva que ha arrancado ya, este 800 es una de las pruebas más esperadas de estos campeonatos de España porque hay cuatro hombres en busca de tres billetes para el campeonato de Europa La mínima 1'46'50 Vamos a ver si alguien, si la cara se mueve en estos números Vamos a ver quién arranca tomando el manto, si lo hace el jefe de la distancia en los últimos años Kevin López, lo hace Luis Alberto Marco, los dos atletas se ponen en cabeza, empiezan ya los problemas Para Alex Rodríguez, ha habido un pequeño empujón ahí Ya están los dos atletas que entran en Sevilla juntos, Luis Alberto Marco Y Kevin López en cabeza, Alex Rodríguez no les pierde la pista Y Alejandro Martínez, el 4 en discordia, también está ahí, ya colocadito, los tenemos a los 4 Con Daniel Andújar y Jonathan Gaveta y Manuel Reina al acecho Suena la campana, última vuelta Y una letra se pone en cabeza, es Álvaro de arriba Se viene arriba Álvaro, se va a liderar la prueba tras él Kevin López y Luis Alberto Marco Se está quedando un poquito Alex Rodríguez Está en la pelea Alejandro Estevez Vamos a ver, pero que quedan menos de 400 metros para conocer a los representantes españoles en el europeo 1800 Se va Kevin López, se va Kevin López, se pone en cabeza, adelanta a Álvaro de arriba Se va con el Luis Alberto Marco Kevin López y Luis Alberto Marco Para llevarse de momento Se ponen en cabeza cuando llegan a la última recta Ahí está Kevin López esprintando Kevin López para llevarse la victoria Luis Alberto Marco va a intentar impedir Rojito que viene muy fuerte también Álvaro de arriba, va a saber si es capaz de pelear Y meterse y pelear Con Luis Alberto Marco va a ser segundo Y por delante Kevin López, victoria para Kevin López 1'47'16 Victoria para Kevin López Un título más de campeón de España A este podcast Chuy Meine Tamos これは